Como ya dije que íbamos a montar esta mesa de diálogo, pues aquí estamos. Hoy, en principio, la intención es que la empresa explique para que todas las asociaciones que están aquí representadas, o han mandado sus representantes, sean capaces, como decimos, de trasladarles a sus representados qué es lo que dice la empresa, qué es lo que plantea, y después de hacer la presentación, pues haremos un turno de preguntas que le podáis hacer a la empresa. Mi intención es que dejar unos días suficientes para que lo trasladéis a vuestros representados, tener la semana que viene, si puede ser, dos reuniones en las que, en la siguiente sea que cada uno vierta aquí lo que sus representados dicen, y lo hago así porque en las reuniones que hemos tenido, la mayoría me planteabais que cómo lo hacíais para que, porque mucho me dijisteis que veníais a título personal y que no teníais la voz de vuestros representados. Bueno, pues, yo creo que esto, bueno, lo planteo así, como convocantes de la mesa, lo planteéis y el siguiente día lo debatimos aquí otra vez y un tercer día para sacar el posicionamiento tanto de vosotros como del ayuntamiento. Esa es la regla de la mesa que yo convoco como alcalde y que después, si alguno tiene más cosas que añadir, que lo podamos hacer, pues lo hacemos. Así que yo en principio me callo y le doy la palabra a alguien. Yo no me voy a soltar un rollo, no se trata de eso, se trata de ver la línea general, he visto el listado de asistentes, es un grupo muy heterogéneo, o sea, de hecho, creo que es el grupo más heterogéneo que he visto en mi vida sentado junto y voy a intentar ser lo más didáctico posible. Por supuesto, me interrumpís 25 veces lo que haga falta, entiendo que esto es como alguien de Madrid a veces intentando ir a una peña personalista y decirle que sea grande en Madrid, para mucho, pero bueno, yo por lo menos voy a intentar ser lo más claro posible en lo que tenemos entre las manos. Si voy a hacer una idea al principio y la voy a repetir al final, alguna más meteré porque me suelo enrollar bastante. Esto no es una ampliación. La repito. Esto no es una ampliación. Y la voy a decir otra vez, y luego la iré 5 o 6 veces más. Esto no es una ampliación. Punto. Cuando un negocio que lleva 20 años funcionando avanza, llega un momento que tiene que modificarse para adaptarse a mejores críticas disponibles, a la situación del mercado, a la normativa europea, a la normativa española. Y esa adaptación, en el negocio de los residuos, tiene un procedimiento reglado, que se llama modificación, que puede ser sustancial o no sustancial, en función de que toque ciertos parámetros. En nuestro caso, hemos optado por presentar una modificación sustancial de nuestra autorización, que es nuestro carnet de conducir. Nuestra actividad se mueve con un documento que se llama autorización ambiental integrada. Y yo no puedo hacer nada que no ponga esa autorización ambiental integrada que me dice la capacidad que tengo, el tipo de residuos que puedo tratar, cómo lo puedo tratar, menos el precio, me dice todo. El precio yo me lo pongo en el banco. Entonces, cualquier modificación de ese carnet de conducir lleva a un procedimiento administrativo. Yo no sé si todos conocéis o no conocéis cuál es el procedimiento administrativo. Yo no soy experto en pesarte y gestor de la compañía, yo no soy técnico. Yo soy gestor más bien orientado a números y lo que me sé, no sé por qué me cuentan los técnicos. Qué pasión he lo traído a la directora de la junta por si hay alguna pregunta que no pueda responder. Ese procedimiento no pasa por el ayuntamiento. Ese procedimiento pasa por la junta en este caso. Y siempre es igual. Se hace, se presenta un proyecto. Si ese proyecto de alguna manera se acoge a la norma, pues el proyecto se aprueba. Si no se acoge a la norma, pues puede pasar que no se apruebe o que me digan, cámbialo, que esto no es lo que dice la norma y se aprueba. Vale, eso exactamente es lo que hemos hecho. Llegábamos juntos después de 20 años de ejercicio de funcionamiento, de la instalación, que por cierto yo no estaba, porque yo llevo 3, pero bueno, me he intentado enterar de lo que pasó aquí y sé la cantidad y lo importante que es el tema para el pueblo. Nosotros nos hemos sentado y hemos dicho, vamos a hacer una modificación que nos lleve ya para los próximos 10 años, 5 o 20 o los que tengan esa. Y esa modificación se basa en 3 cosas y esto es lo importante. Lo importante es, primero, que no es una ampliación, la repito otra vez. Segundo, que no es el ayuntamiento del órgano sustancial para decidir si es o no es correcta. Es la comunidad autónoma. Que nosotros, vaya por delante, que vamos a estar como empresa dispuestos a hablar con todo el mundo. Sentarnos 20 veces con cualquiera de los que quieran hablar con nosotros. Explicar el proyecto en detalle. La mayor transparencia posible. Total, total, absoluta. Pero la modificación de la autorización se basa en tres cosas. Tres, tres. Una, modificaciones sobre el vaso. De vertido, que no implican un aumento de capacidad. Por tanto, no estamos pidiendo una ampliación. Estamos pidiendo otra cosa. ¿Vale? No hay ampliación. Esas modificaciones lo que nos llevan es al cierre final de la instalación. Necesitamos cambiar la conformación de la instalación. Y no me voy a meter más dentro de lo que significa eso. Para que cuando acabe y se llegue a la capacidad autorizada, ese vertedero se cierre de la mejor forma posible. Todo lo que hemos presentado va en esa línea. Que se cierre, que se clausure de la mejor forma posible. Segundo punto, son el tratamiento de agroféctos. Todos los vertederos, todos los vertederos, todos los vertederos tienen un problema. Y es que el agua le cae encima. Entonces, cuanto más eficiente sea la evacuación de las aguas, mejor para todos. Entonces, básicamente, el segundo punto. Hemos propuesto acciones para que las aguas que caen sobre el vertedero se vayan para fuera. Luego, habrá plantas de evaporación. Maquinarios y le acto lo que tú quieras. Pero la idea es que el agua que entra dentro del agujero se vaya fuera sola. Sin contaminarse y sin mezclarse con residuos. Dos puntos. Residuos, agua. Tercer punto. Que son las instalaciones de tratamiento de residuos auxiliares. ¿Qué hacemos cuando terminemos con el depósito? Que luego las preguntas, no sé cuáles son. ¿Cuándo se acaba esto? Pero, ¿qué hace o qué piensa hacer la empresa cuando el depósito se colmate? Los depósitos tienen la mala costumbre de acabar llenándose. Tardan más o tardan menos, pero se acaban llenando. Y hay que clausurar. Entonces, cuando una empresa que solo se dedica a ser depósito termina su trabajo, pues cierra, tapa. Y va a decir que se va, pero no se va. Se va, se tiene que quedar unos años cuidando aquello. Pero en realidad, el negocio y la actividad se acaban. Nosotros hemos propuesto una serie de plantas, de acuerdo con ciertos criterios de economía circular, que es una palabra que a mí me joden, perdón. Es una palabra que está muy de moda y quizás se utilice en demasía, pero las plantas que se proponen, digamos, como tercer punto de la modificación no sustancial, están pensadas para poder seguir trabajando allí sin necesidad de tener un ventajero. Y ahí tienes lo que tienes con una planta de termosuelos. Una planta de, no sé, de, no me la sé, es que ni me sé el uno de trato. Pero hay una serie de otros. Bueno, no tenemos el papelito en lo que pasa. Hay una serie de plantas auxiliares que nos van a permitir, con un mantenimiento del empleo, seguir trabajando en esa zona una vez que el depósito está en los otros. ¿Vale? Y esos son los tres puntos en los que se basa la modificación. Entonces, si... Y esto voy a resumir ya. No es una ampliación, es una modificación sustancial. La modificación, el órgano competente, no es el juntamiento del empleo, sino la junta de la acción. Y la modificación lleva tres cosas que de verdad, yo, bueno, me sorprende ver el revuelo que se ha causado. Porque en realidad son tres cosas. Que la primera va para cerrar el depósito con la capacidad que ya tienes autopisada de la mejor forma posible. La segunda va para que las aguas no entren dentro del alucero y se vayan solas. Y la tercera es, vamos a poner plantas para poder mantener el empleo a futuro sin el depósito. Sí, punto. La verdad que no puedo contaros mucho más porque esto es así. Dicho lo cual, hay un tema también importante y es como estas ampliaciones, estas modificaciones no tienen un incremento de los impactos sobre el medio ambiente. Los impactos que tiene en la planta sobre el medio ambiente son los que están en la autorización y nosotros no tenemos un mayor impacto por llevar a cabo esta modificación sustancial. No lo tiene. Es que no lo tiene. Entonces, punto. Como último punto, ya de las que acabo. Nosotros, nosotros estamos dispuestos a hablar con quien sea, con quien sea, cualquier tipo de organización, cualquier asociación, cualquiera quien quiera entrar en detalle del proyecto, tenemos las puestas totalmente abiertas. ¿Vale? Tenerlo clarísimo. Solo tenéis que llamar, llamáis a Nereida, o dejaremos el teléfono, llamáis a Nereida y os atiende sin problema. Yo no tengo nada más que añadirse al huevo. No tengo nada más que añadir el teléfono. Pero, pues, cuando termine su capacidad, o sea, que no va a añadir cuándo, sino cuánto hace falta para terminar con el teléfono, cuando se colmate, cuando llegue a las toneladas que tiene autorizadas, el teléfono se los atiende. ¿Cuándo? Depende de las toneladas que entre, antes, pues, el teléfono. Pero no, si alguna vez había viejo una fecha, un teléfono no se cierra por fecha, se cierra por capacidad. Yo no me hago más preguntas a mí. ¿Qué capacidad se encuentra y cuánto falta para conmatarse? ¿Cuánto o no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto he dicho? ¿Cuánto falta para conmatarse? La instalación, como sabéis, tiene dos tipos de tratamientos de residuos, peligrosos y no peligrosos. Los residuos peligrosos se evalúan y se viden de forma independiente. Las capacidades utilizadas para cada uno de ellos son independientes. Para el vaso de residuos peligrosos, aproximadamente, hay unos 400.000 euros públicos libres de capacidad de ocupación. Y para el no peligroso, un millón ochocientos mil euros. ¿Vale? El tiempo de vida útil dependerá de la actividad industrial, de la demanda del mercado y de la gestión que hagamos de esos residuos. Como os digo, esta información es una información declarada anualmente a la Administración competente, en la que se va actualizando año a año. ¿Puedes decir que no puedo decir que no, por favor, la capacidad del no peligroso es peligroso? Sí, el no peligroso es un millón ochocientos y el peligroso alrededor de los cuatrocientos mil metros cúbicos que han disponido en los dos. Soy Antonio Montiñoza, tengo representado a la Osteña de Ejecutiva. Mi pregunta es, cuando subía siempre el vertedero de Erebro, el vertedero de Erebro se hizo con unos vasos y unas condiciones de aislamiento, de protección, etcétera. Entonces, esos residuos y esos vasos ya se han llenado. El vertedero de Erebro estaba para unas toneladas determinadas. Esos vasos estaban para unas toneladas determinadas. Entonces, ya se han salido, con los residuos, ya se han salido de los mismos vasos que estaban hechos. Y si todavía me dicen ustedes, de que el vertedero no se ha llenado, pues, no sé. Pero yo, como te dice Maduro, en cualquier momento, yo estoy a tu disposición para sentarlo contigo y explicar que... Bueno, a mi disposición, lo que he visto y el informe que tenía, cuando subía el vertedero, es que ya residuos no se ha ido echando encima de los vasos. Estaban preparados, ya se ha ido utilizando la parte exterior, la parte de afuera, para echar los residuos. Ya no existe vaso, porque es que en el vertedero ya no existe vaso. Ya se ha ido echando los residuos, como es ahora bien. Y entonces, si todavía no está de los vertederos, no sé cuándo se va a llegar el vertedero. ¿Cuándo se colmate la capacidad que hay dicho que hay dicho que hay dicho que hay? Sí, sí, ya le digo que está colmatado. Con respecto a los vasos que hicieron al principio, el vertedero ya lleva colmatado ya más de 15 años. Más de 15 años. ¿Qué es lo que? Claro, ya no se está aprovechando los vasos. Se está aprovechando los alrededores del vertedero, el exterior y todo lo que hay por allí. Todos los terrenos, todos los terrenos. Vamos a ver, vamos a ver, eso, como dice Eric, por decirnos sin crónico, eso lo vemos, lo vemos contenidos. Pero no lo vemos con intuiciones. Porque el tema de los metros cúbicos, que son metros cúbicos, que no son toneladas, no es una cosa intuitiva. Es la que es. Se mide y es lo que sale. Pero no es, el vaso medio lleno, medio vacío, no existe. El vaso está con una capacidad de 540.000 metros cúbicos sobre 800.000, pero nunca está medio lleno o medio vacío. Es que, a veces, corremos el riesgo de no ajustarnos a lo que dice la oposición. Si lo dice la oposición, claro, usted tiene esta capacidad. Tenemos tanto lleno, me queda tanto. Pero si yo le estoy diciendo que los vasos tenían una capacidad de inicio, que fue en el proyecto, tenía una capacidad de inicio. Y esa capacidad de inicio, ya son desplazadas. Entonces ya se ha ido echando residuos, efectos. Ya se ha ido echando residuos por todos los alrededores que hay por allí, buscando el terreno más apropiado. La capacidad de inicio de los vasos es la que está en el documento aprobado por la Administración. Pero a mí la Administración no me da ninguna garantía ni ninguna confianza. No, es que la Administración no sería usted. No sería usted. La Administración siempre ha estado en conciencia con vosotros. ¿El qué? Con el vertedero. Siempre la Administración ha estado en conciencia. Sí, señora, señor. Si nos damos usted, me parece muy bueno. Yo no puedo defender su... Pero, perdón, es que no es el debate de... No, no, yo lo voy a cambiar de... El debate es... El debate es... Se hizo un vertedero con unas condiciones... Se hizo un vertedero con unas condiciones y ya las condiciones se han ido. Voy a apuntar una cosa de orden para el próximo día. Hoy no me ha sido posible traer un moderador porque yo no quiero intervenir haciendo de moderador. Se lo he trasladado a varias personas más queridos para ordenar el debate. Vamos a dirigirnos, es decir, con los planteamientos de manera, en fin, que no provoquemos un rechazo. Es decir, si estamos diciendo una cosa, ellos te van a contestar y, bueno, pues tú te sacas tu composición, pero no habrá más un debate porque habrá más palabras porque no es la cuestión. La cuestión no es debatir esto. Es decir, tú entiendes que la posición de las peñas, o tú estás diciendo que pensáis que eso está colmatado. Más que colmatado. Ellos os pedirán a lo mejor que no. Yo creo que cada uno después que se saca su composición de si sí o de si no. José Antonio Lozano le había pedido, Rodolfo, Dolores. Pues yo comprendo la postura de la empresa, evidentemente, porque como empresa, pues, tiene que funcionar como tal. Y yo creo que, por la verdad, la postura muestra de lo que tiene. Tendréis un negocio montado aquí en verdad y creéis que ese negocio perdure el mayor tiempo posible. Pero hasta ahí puedo comprenderlo sin ningún problema. Algo que, evidentemente, hay una cosa clara. Una cosa clara. Lleven más tiempo, menos tiempo. Las cosas, evidentemente, o que cambien las personas, los problemas siguen que están ahí. Y lo que ha pasado sigue todo. Y aquí pasó que en su momento, en el año 95, nos vendieron un depósito de residuos peligrosos con una capacidad mínima de 300 mil toneladas. Y un depósito de 3 mil toneladas de capacidad mínima. El depósito de peligrosos decía que, incluido el regrecio, se nos iba a 552 mil toneladas. Incluido el regrecio. Pues bien, en el año 2008-2012, antes hubo otras modificaciones también que fueron aumentando un poco a poco la capacidad. Hay otros documentos que lo demuestran. Y en el año 2008-2012, la Junta, pues, le da una nueva autorización a la empresa. Que yo, usted, no lo entiendo. Entonces, su empresa tiene que funcionar como tal. Y mientras la Administración nos siga dando las autorizaciones, pues, seguimos echando. Porque lo hace, no lo hace. La Junta multiplica por cuatro. Multiplica por cuatro, por más de cuatro, al gobierno de residuos peligrosos. De la noche, pasando de 552 mil toneladas a más de 2.200 mil toneladas de residuos peligrosos. Lo multiplica por cuatro. Algo que, evidentemente, es totalmente ilógico. Totalmente ilógico. Inexplicable. Pero, se hizo, desgraciadamente se hizo. Desgraciadamente para este pueblo. Porque eso fue una desgraza. Pero se hizo así. Y a siete millones han sido inestis. Una auténtica barbaridad. Una condena para este pueblo van a ocho años. Tanto la condena, que al traer una sentencia judicial, que encima, odio la razón. Evidentemente, porque en este ayuntamiento se hicieron una cosa fatal. No mal. Fatal. Fatal. Si lo que se hizo en el año 95 fue una chapuza, lo que se hizo posteriormente fue el chapucimiento. Y lo estamos sufriendo difícilmente. Y lo estamos sufriendo. Y este pueblo no puede suprimar. Este pueblo no puede estar continuamente sufriendo que la administración de turno quiera dar una nueva autorización ambiental integrada a la empresa. Para que eso siga perdurando en el tiempo. Este pueblo no puede soportar eso. No, porque este pueblo no ha sufrido muchísimo. Ya son 22 años. Ya son 22 años. Es que lo que en el 2012 tenía imprevisto para una serie de años, con una capacidad estudiante, una capacidad estimada de 16 años, en previsiones de 2010, ahora, ahora, al día de hoy, habráis de 12 años más, habráis de 12 años más la nueva autorización. Y me van a decir que son las mismas toneladas. Pero es que eso lo me estoy escuchando hace muchos años. Pero es que las toneladas ahí no se acaban nunca. No. La capacidad muestra ahí no se acaba nunca. Ni perdón, la verdad. No se va a acabar nunca. No se va a acabar nunca. Porque siempre no va a haber una administración de turno que va a estar dispuesta a dar una autorización ambientalista. Y tú miras la autorización de 2008 y 2012, los cuadros, las cantidades varían, el desabuste es brutal, y ahora que coges por la de 2012 en la mano, y ustedes tenéis hasta 2026 de capacidad prevista. Hasta 2026. Con el cuadro de peligroso en la mano. El de no peligroso ya hubiera ido. Evidentemente, todavía presentáis una nueva autorización diciendo, no, los números son los mismos. Pero ahora nos vamos a ir a 12 años más. Seguimos condenando a verlo a 12 años más. Esto no es una administración. No, ni usted. Lo que pasa es que ahí los que sabéis lo que esto ha sido usted. Ahí no estamos continuamente ni nadie en la puerta. Aunque en su momento, en el año 95, se le dio a este pueblo que iba a haber una comisión de seguimiento. Que las fuerzas municipales, que los grupos del ayuntamiento iban a tener información de todo. Ha habido ocultismo desde el primer día. Existe una comisión durante varios años para cachar bucas y después último. Hay una empresa que sale lo que entra, absolutamente. Con eso, con eso es muy fácil jugar a la cifra. Con eso cualquiera hubo más. Y si tenemos una administración, si tenemos una administración que durante tantos años ha estado permitiendo eso a la empresa, pues es muy fácil. Bueno, es facilísimo. Por eso leía que no es ampliación. Sí, vais a seguir ampliando el tiempo. Aunque me digas que los números son los mismos, el tiempo lo vais a ampliar. Y ahora, estará dentro de las plantas. Estar dentro de las plantas. Porque si me dices que lo de las plantas no es ampliación, pues entonces, que va a ir a Dios y lo vea. Lo de las plantas no es ampliación, claro que es una disminución. Lo de las plantas no sacamos varias plantas de la manga, que no existían, y ahora condenamos a él con una planta de termosuelo. Lo de rego y el rechazo social que ha causado eso en Galicia. Que el alcalde lo sabe que estuvo allí. El alcalde lo sabe que estuvo allí. Allí tiene a todas las agarradoras, tiene todas en pie de guerra. Porque no quiere la planta de termosuelo allí. Y eso está a 700 metros de aire. A 700 metros. Bueno, yo eso no lo quiero aquí. No lo quiero. Ni quiere una chiverea de 10 metros de altura. Echando un poco un pirométrico a 700 metros. Echando un pueblo, no lo quiero. Y el interno vuelvo a repetir. Os comprendo como empresa, os comprendo. Pero os pido, por favor, que comprendáis este pueblo. Que comprendáis una vega nueva. Tanto cuesta invertir en energía renovable. Tanto cuesta una vez por todas acabar con el siglo. Y hacer lo que a Bengó y a Terray le prometieron a este pueblo en su momento. Que era el puesto de trabajo. Pero el puesto de trabajo en condiciones. Que este pueblo de una vez por todas puede decir. Cerramos el capítulo de la versión. Y vamos a apostar por el futuro de la nueva de verdad. Pero sin más de sí. Es que eso está bien. Vale. ¿Me va a contestar o para algo? No, yo solamente quiero apuntar que afortunadamente hoy la legislación medioambiental probablemente sea una de las más rigurosas en cuanto a la información pública. De forma que cualquier ciudadano se puede informar absolutamente de cualquier procedimiento, de cualquier método, de cualquier técnica, de cualquier modificación que se hace, de cualquier autorización aprobada. La administración competente no tiene nada más que seguir las normas y los reglamentos y la legislación que se encuentra a nivel europeo y que tenemos que cumplir. Es decir, podemos ver las cosas blancas, negras o lesión. Pero la realidad es que la norma es la que regula absolutamente todo lo que hacemos. Nuestra información es totalmente representada a la administración. Cualquier información, cualquier dato de eso que tú dices que desconocen, que no sabes, está absolutamente reportada a la administración año a año a todos los niveles de la ciudad de la rama. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que decir la verdad siempre. Nos interese o no nos interese. Y decir las cosas como son. Y si tú te preocupas de nerva, que me parece lógico, nosotros también, y yo también, te lo aseguro, día a día, en todo el trabajo que hacemos ahí, lo que intentamos es decir siempre la verdad. No utilizar información que es roble, imprecisa, incorrecta, para conseguir los objetivos que, según tú, queremos conseguir. Mientras que vayamos por esa vía, creo que podemos entendernos perfectamente y buscar una fórmula totalmente integrada para que todo siga funcionando y conmigo. Rodolfo, había... Bueno, pues, he pedido la palabra, bueno, yo represento la Asociación Manera, es de un colectivo desfavorecido, y he pedido la palabra simplemente porque he visto que como que hay un disentimiento basado en lo que es el volumen de residuos del vertedero, y parece ser que como que es difícil, aquí en donde estamos, o sea, demostrar para que las partes que entran en conflicto, puedan demostrarse por parte, en este caso, de la empresa, que pueda dejar tranquilo o, bueno, por fijado, pues, si la información contraria puede demostrar, a pesar de lo que dice la empresa, de que no es así, ¿sabes? Pues, claro, porque si no se demuestra, si no, nos paramos. O sea, pero por lo tanto, yo lo... Entiendo que esto tiene que ser con tranquilidad, no puede ser que, por un lado, que la empresa intente hacer ver lo que no es, pero tampoco que la persona que quiera tener la información para... ¿sabes por qué? Dude de lo que se está haciendo, que tampoco te tome una actitud de decir, ah, vale, pues, los datos que he recibido, pues, han sido equivocados o que me lo afirmo, ¿no? Por lo que es. Entonces, yo creo que es la única manera de que esas personas descansen. ¿Sabes? No sé cómo... No sé si habría que ir para allá con los documentos, pero es que yo creo que es la forma más... Porque si no, en la juzgada... O sea, todo lo que se haga es... Va a generar siendo un clima de... Porque, en definitiva, la consecuencia del vertebrero... Mira, por un lado, o sea, yo, evidentemente, yo no quisiera que se echara todo el vertebrero en ninguna parte del mundo. ¿Entiendes? Porque, pero claro, evidentemente, si eso se genera, pues, en algunas de las que me evitae. Yo, o sea, esto puede sonar un poco como a... mal para algunas personas. Yo, evidentemente, que sea mi pueblo, pues, no me gusta. Pero también, como digo, prefiero aquí que no cierre de captura. Por ejemplo, también es una... Son formas de... Como de... Porque, claro, un vertedero como que... Dices tú, Robert, decir que soy de Nerva, teniendo un vertedero, ¿sabes? Pero que al igual... Si se mira, según cómo se mide, pues al igual nuestra autoestima, pues, no tiene por qué verse tan dañada. Pero, claro, eso es mucho más fácil cuando hay transparencia y cuando tenemos la tranquilidad de saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera para... O sea, si hay dudas con respecto, pues, tiene que haber una forma de demostrarse, pero también hay que tener la actitud de... Oye, ¿me he equivocado? ¿No me he equivocado? Y no pasa nada, ¿entiendes? Las dudas también, porque, claro, si no las tengo porque no tengo los datos o me dan datos que no entienden, también se puede estar haciendo lo que a mí me da la gana, bueno, te comillas, pero... y nosotros, pues, nos lo tratamos todo y no decimos nada, ¿entiendes? Es lo que... Mira, primero te agradezco el tono de lo que comentas y luego, yo soy de Cartagena y tengo un vertedero para ir por delante, que no solo no hay vertederos, hay vertederos en más sitios, pero... el tema aquí, perdón, el tema no es empresa contra polvo, eso es un... eso conceptualmente a mí me resulta una barbaridad, o sea, una auténtica barbaridad. Hay un árbitro, pero tenemos que asumir todos que hay un árbitro y que el árbitro es imparcial y que hace su trabajo, que se llama La Junta de Andalucía, que es el que a mí me dice si puedo hacer o no, pero aquí, y en Murcia, y en Valencia, y en Barcelona, y en Madrid, y en el País Vasco, y en Canarias, porque tenemos plantas en nueve comunidades autónomas y en todas funcionan exactamente igual. O sea, el árbitro que tendría, lo voy a poner en condicional porque parece que no funciona, que tendría que asegurar al pueblo que lo que la empresa hace es correcto, se llama Junta de Andalucía, que es a la que nosotros reportamos. Si nosotros tuviéramos que reportar al ayuntamiento, reportaríamos al ayuntamiento, pero es que nuestro negocio está súper regulado, o sea, no se mueve un camión sin su DNI, no hay un camión de residuos que entre, que no se sepa dónde venga y que la Junta de Andalucía no sepa dónde viene, es que eso no puede darse, no es posible que se pueda dar. Entonces, si no nos fiamos de que la Junta de Andalucía hace su trabajo, pues aquí estamos pensando, no, es que estos señores, bueno, yo no voy a hablar, es que van a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía baila y hace lo que ellos quieran. Yo os puedo asegurar que eso no es así. Ya me gustaría a mí, pero no es así, no es así. La Junta de Andalucía entiendo que dentro de su capacidad de informe y trabajo nos dice si estamos haciéndolo correctamente o si no. Eso, si asumimos que la Junta de Andalucía tiene la información y que la Junta de Andalucía en este caso es el que dice si la empresa cumple, además no se hace en la asociación, o no cumple, el pueblo debería estar tranquilo que por parte de la empresa se están haciendo las cosas bien. Que en su momento habría que implantar cualquier cosa para que el pueblo esté más tranquilo. Yo creo que nosotros estamos, es que son libros abiertos, es que ahí es que hay poco poco secreto. O sea, los caminos que entran tienen matrícula y se sabe dónde vienen. Si alguien quiere coger una piscina y apuntarlo, de verdad, es muy complicado saltárselo. Es que no se salta. Hombre, yo no corrimiento tan mal. No, digo, para no entrar en un diálogo, si quieres, una segunda ronda, ¿no? Dolores. Dolores, Ervira, Gallardo y Juan. Hola, buenas tardes. Yo soy la representante de la asamblea de la asamblea de la asamblea que nos llamamos Dolores. A ver, he dicho que en mis intereses especiales de fiscal un interés especial. A ver, tiene un interés en estar hoy aquí explicada de una manera lo más tan posible que puede consistir lo que es este nuevo proyecto entre ellas. Pero yo creo que esta mesa de diálogos ha hecho tarde y mal. Digo, tarde y mal porque si realmente lo que preocupa aquí es la impresión que tenga el pueblo, la aceptación con respecto al pueblo y la opinión del pueblo, después de seis meses se le solicita un informe aquí en el Ayuntamiento que es un informe preceptivo, es decir, que este informe sí o sí lo necesita la empresa para presentar en la Junta de Andalucía la solicitud de modificación de la organización ambiental inteira. Por lo tanto, en primer punto, yo discrepo con el tema de la capacitación desde la única conferencia de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía sí es cierto que tiene que resolver en base a unos fundamentos de hecho en base a unas alegaciones y en base a vuestros y vuestras recomendaciones. Pero una parte de ellas es este informe. Entonces, esta mesa de diálogo ya ha quitado porque esto se tenía que haber hecho y la mesa de diálogo a la vez o incluso esto haberse hecho después de la mesa de diálogo porque el pueblo tenía que haber estado informado de que ustedes como empresa tenían intenciones de seguir con unas instalaciones de un vertedero que está lleno y que pretendéis aumentar las actividades o derivar en otras actividades lo que es la gestión de diálogo en el vertedero. Por lo tanto, creo que esta mesa de diálogo que llega tarde y digo mal porque incluso acá me veo una falta de respeto hacia el pueblo. Un pueblo que ha sufrido tanto durante tantos años que no... Yo comprendo, comprendo, comprendo que hoy aquí esto es un chaparrón una unión de quejas, de suposiciones y de planteamiento por parte de los distintos colectivos aquí de Nerva. Yo comprendo que estáis ahí aguantando porque estamos aquí pero lo que sí es cierto es que aquí hay un hecho claro que es un punto de inflexión y es que el vertedero diga a la empresa lo que diga está lleno porque aquí se firmó un proyecto original es un proyecto básico con unas condiciones unas medidas con unas capacidades que con el tiempo se han ido ampliando porque junto a Andalucía y empresas les han ido bien. No vamos a entrar en sí, por qué, por qué no pero la cuestión es que si cogemos la cronología de actos y de cambios es así y se ve claramente por lo tanto eso no puede generar en primer lugar una confianza en segundo lugar después de seis meses que se convoque asociaciones para plantear algo que ya se sabía aquí que era nuevamente no desconfianza en sí sino poca transparencia y además también lo que está claro aunque ustedes aquí nos traen machacar y remachacar la idea que aquí no hay una ampliación que esto es una modificación se van a ampliar actividades productivas con respecto a los residuos del tipo que sea con plantas de un tipo con plantas de otra y se pretende además colmatar llenar aumentar seguir echando ahí un residuo porque lo que se pretende hacer en cierta forma es una meseta de residuos perdón por la expresión de residuos no lo había puesto la palabra de residuos una meseta para crear o para cuidarse el impacto visual me llama la atención en un informe de 12 páginas que supone tanto cambio en la empresa porque esto es una inversión grande para la empresa primero porque está abriendo unas expectativas económicas segundo porque no por una fecha de vencimiento aquí hay detalles en el informe como lo que es la planta de tratamiento de agua que no te dice que haya fecha de vencimiento tampoco te habla de la capacidad de la cartera de mi masa porque habéis planteado una capacidad mucho más grande de la que realmente la planta necesita eso da indicio de que aquí no hay una fecha límite para nada es decir que poco a poco podéis ir cambiando el más sano que la normativa vaya saliendo porque claro yo me voy a elegir y me voy a alimentar a cumplir la normativa ¿vale? no lo máximo a cumplir son mínimos y por lo tanto aparte de que son mínimos no es siempre lo más justo y lo más correcto está establecido porque hay que matar unas pautas de comportamiento para todos pero es lo mínimo y no quiere decir que siempre se tenga porque hacer eso como máximo por lo tanto yo creo que está claro que aquí la empresa no se acaba de dar cuenta que es que ese vertedero no puede servir como base para que se sigan ampliando las actividades de la empresa porque son unas instalaciones de un proyecto que ya está colmarado caducado fuera de vida útil y que encima lo que pretendéis hacer es seguir acumulando ahí residuos a mí me ha llamado la atención una cosa también en el informe y es que es curioso que se pretende aquí de tratar lo que son residuos salinos de la zona que yo sepa aquí no hay ningún matadero no hay ningún secadero ni cosas así eso nos podemos reír a la sierra que hay mucho yo lo sé pero vamos ya que hubiera preferido que nunca que se planteara eso que a lo mejor es una empresa si le preocupa tanto el pueblo que en lugar del pozo que está haciendo una fábrica en el despilado por ahí esa parte por ahí que va a ser de más de 5.000 trabajadores que se hubieran preocupado por eso aquí y no hay lugar de poner una planta que va a tratar los residuos de eso de esa por ejemplo de esa fábrica nosotros aquí ¿qué pasa? aquí que van a tener la denominación de origen de los amones y nosotros aquí la denominación de origen de la mierda yo creo que NERMA se merece otra cosa y NERMA se merece un respeto por parte de la empresa un respeto por parte del ayuntamiento y un respeto por parte de la Junta de Andalucía que en ningún momento ha cumplido con lo que ha dicho por mucho que quieran antes de hacerno ver que se ha limitado cumplir y lo establecido legalmente no ha sido así bueno no ha sido así esto no ha sido así nunca y ahí está está bien se permite seguir haciendo haciendo lo que se permite una vez no da derecho a seguir haciendo yo voy a poner un ejemplo y termino ya con intervención aquí se presenta el industrio en proyectos para construir un hotel un hotel de 10 plantas comerciales y cuando pasen 6 años al inversor propietario se le puede decir pues voy a hacer 2 plantas más esto que pasa que se permite sin tener repercusión y sin tener más allá que solamente presentar un informe a base de de respuesta de una solicitud de un proyecto en 12 páginas yo creo que en ese sentido aquí el ayuntamiento ha pecado les ha regalado a ustedes el informe a costa de nosotros les ha regalado a ustedes ese informe ese informe que es favorable para la Junta de la Universidad en el sentido de que te van a resolver a vuestros favor entonces es lamentable que se presente un informe en base a un documento de 12 páginas gracias yo 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 no quería que hacerme el video vaya por eso que lo que hemos venido es intentar explicar el proyecto porque nos han invitado y encantado soy capaz de estar recibiendo tostas durante casi yo creo que un par de horas y más o menos me habían avisado de que iba a ser así o sea que que venía preparado pero bueno está bien entregarse para poner la vida es muy complicado Nelly te va a responder pero muy complicado en un foro como este intentar rebatir argumentos uno a uno que es muy difícil para nosotros es decir contra si esto no es así o esto no es esa pero es muy complicado yo sí que os emplazaría en reuniones con menos un foro distinto y nos ponemos y discutimos hasta quedarnos con la boca sin ningún tipo de problema de verdad encantado pero que nosotros que nosotros estamos allí nos bueno porque sabéis cómo funcionaba seguimos nuestro procedimiento y estamos aquí porque de alguna manera nos han invitado a contar el proyecto que si me invitan antes por vengo antes y si me invitan después vengo después pero encantado que no hay problema así aprovechamos y ya lo y en ello contesta sobre todo las cosas que creo que le han saltado sobre todo lo del moro aclarado la cuestión que es fundamental para el mismo de su procedimiento efectivamente la legislación contemporánea que cuando hay una solicitud de extrema negra integrada es necesaria una copa de edad en el bolo límite en la que el aislamiento pone el manifiesto si hay un tipo de incumplimiento cuando el proyecto que se presenta en relación con las normativas establecidas en el procedimiento y eso se hace efectivamente cuando se inicia el procedimiento de autorizacionamiento integrada este no es el caso en los procedimientos de autorizacionamiento integrada de 2008 el informe de compatibilidad organística se solicita al inicio de ese procedimiento hemos hecho varias modificaciones al respecto posteriormente de estas características y el informe de compatibilidad organística que se presenta al entramiento se ha tenido un informativo no es efectivo ni vinculante porque ya lo tenemos y en este sentido se presenta al público en cualquier caso partiendo de esa base no creo que haya sido al contrario todo por nuestra parte lo que pretendíamos era informarles y decir en caso de que hubiera algo que teníamos en cuenta pues hablarlo y estudiarlo a partir de ahí lo que se llamaron todas esas cuestiones que acabamos con eso de la mesa que ha costado perdóname si me recuerdo tu nombre Rodolfo en cuanto a las dudas que se generan en cualquier momento nos explicamos absolutamente cuál ha sido el procedimiento de desarrollo de la instalación y de dónde se originan esas malas interpretaciones en noción a las capacidades lo que sí está claro es que es afortunada desafortunadamente una instalación como esta es venible y cuantificable eso quiere decir que a partir de ahí no vale el lucrado hacerle alguna capacidad o sea eso está en una información técnica de la que sale un valor y se llega a otro valor entonces las monta andalucía trabajan en base a esa información y eso es lo que a día de hoy tenemos Nereida perdona pero yo insisto no se trata aquí porque yo no estaba a valorar cantidades yo no he mencionado nada yo he mencionado que aquí se está utilizando la instalación de un vertedero que está colmatado para iniciar otra serie de actividades relacionadas con la gestión del residuo eso es lo que yo he dicho no he dicho otra cosa y aparte de que el informe preceptivo yo perdona pero esto me lo se ha como una solicitud que no va por ti aparte de que yo sé que es preceptivo ya que no tiene que ser preceptivo pero es que son calabras tuyas y aparte de eso por mucho que no digas el gesto está relacionado con la modificación con la autorización del 2018 aquí se está hablando no solo de eso no de eso se está hablando por palabras textuales aparejera la modificación de nuestra autorización ambiental integrada para aprobación por parte de los cambios propuestos de los cambios propuestos es que aquí hay cosas distintas a las que se hablan y se trancearon en aquella autorización ambiental entonces es lógico que por obligación para un nuevo proyecto se pida yo no entiendo yo sé que es el procedimiento yo sé cómo es el procedimiento entonces lo que sí es cierto vuelvo a insistir vuelvo a insistir porque ya aquí no vamos a travalorar técnicamente cuál es el proyecto no me corresponde porque yo tengo capacidad técnica para poder decir si me interesa o no me interesa sé que para mi pueblo no quiero nada que esté relacionado con residuos y más aún cuando tenemos ahí ese vertedero colocado y lleno que lo que tendrían ustedes para hacer era cerrarlo ya sellarlo ya y punto y si después queréis empezar con otra serie de actividades pues plantearla plantearla si aquí nadie se cierra a que haya actividades económicas si yo misma os he dicho oye en lugar de plantearse aquí el tratar los restos salinos el saliste de tratamiento porque los habitantes traer esta fábrica del mozo en lugar de mí aquí porque porque somos esto lo ha tenido nosotros habitantes de nosotros ya ya pero para que nos demos cuenta que realmente para que nos demos cuenta que aquí en Nerva todos los que estamos sentados que a no hay menos de distancia haber una fábrica con 5.000 puestos de trabajo que se va a inaugurar en breve en breve y de aquí lo que se va a traer es así los desechos de aquella fábrica entonces en fin yo lo que espero que quede claro que aquí hay una postura a nivel del ayuntamiento una postura oficial y es que en el 2014 entre octubre y noviembre se aprobó aquí de manera unánime por el pleno lo que era la no admisión de camiones en el precedero y espero que la postura oficial que es del ayuntamiento siga adelante y sea la que se cumpla porque creo que el equipo de gobierno se tiene que atender a lo que se acuerda a lo que se acuerda a lo que se acuerda entonces simplemente decirlo públicamente desde el ayuntamiento debe de tener una postura que ustedes deben que ser conocedores que no supongo que sí pero si no lo saben yo lo creo que no yo eso lo había planteado en el principio creo que ha llegado un poco claro si es que ha llegado no lo sé lo había planteado para el próximo día porque hoy hemos planteado que lo antes de explicar a ella y ya nosotros yo no tengo problemas en debatir contigo después el próximo día lo que ha gastado creo que no lo voy a levantar antes de pasárselo a Juan porque Elvira me había dicho de Juan después va Francisco Dolores mira sin ánimo de entrar en discusión contigo porque no es nuestra inscripción en absoluto la mía desde luego discutir aquí sobre los aspectos que tú estás abordando en tu intervención pero habéis hablado de un informe de compatibilidad humanística que sí es responsabilidad directa nuestra del técnico urbanista y del secretario del ayuntamiento y ambos tanto en la edición en su intervención como en la tuya habéis hecho cosas que no son ciertas el informe es defectivo por eso la empresa tiene que solicitarlo y además se le obliga que si presente al menos la solicitud de su esa solicitud junto a la organización que forma parte del expediente de la administración y es impurante pero no es verdad toda la demanda de explotación que hace el interno el informe de compatibilidad humanística para la primera notificación de la organización ambiental que es que en 2008 no se limpió por parte del ayuntamiento y la administración se autorizó por la Junta de Andalucía y lo realizó conforme a ley porque no es obligatorio para la Junta de Andalucía seguir el contenido del informe excepto cuando sea negativo es decir si el ayuntamiento dice que ese proyecto no cumple con los parámetros urbanísticos y no tiene encaje dentro de la normativa urbanística principal de explicación general y todo lo demás entonces la Junta de Andalucía tendrá que archivar al expediente y paralizar la modificación por eso es vinculado pero no es obligatorio que se invita y no supone un pronunciamiento del ayuntamiento respecto de la instalación sino respecto de los parámetros urbanísticos de la instalación se está haciendo una optimización de este informe de compatibilidad dentro de un procedimiento que nada tiene que ver con la modificación de la operación es una parte de la modificación y la resolución que le corresponde si cuesta conforme o no no depende de la admisión de ese informe es más has afirmado que esta mesa sectorial tenía que ser reunida con carácter previo a la admisión del informe es que acaso nosotros dos tenemos que firmar lo que ha puesto una mesa sectorial que eso no es cierto el informe de compatibilidad se hace en base a un informe que elabora el técnico urbanista y que lo compromete el que lo firma y lo remite el alcalde y yo le doy el trámite que para eso soy asegurado pero no puede depender el informe de compatibilidad de nuestra opinión sobre la instalación de la opinión de una mesa sectorial sobre la instalación ni muchísimo menos la autorización que tiene urbanística que tiene esa instalación data del año 96 y esa es la autorización que tiene que ir gente y al día de hoy sigue vigente y esos terrenos están autorizados para realizar la instalación la anunciación de la instalación los terrenos que lo están haciendo que son paréntesis urbanistas por eso este señor cuando ha emitido el informe de compatibilidad no ha necesitado ver los informes del proyecto porque no lo necesita dice la norma cuál es la documentación que tiene que analizarse por parte del ayuntamiento para la instalación del informe de compatibilidad y hombre lo recomiendo que no confundiramos a la votación porque sobre todo nos están implicando nosotros nosotros no tenemos nada que ver con todo lo demás respecto de organizados de intervención ¿vale? nosotros nos hemos dedicado a seguir un procedimiento en el 2008 no se nos exigió un pronunciamiento por parte de la alcaldía en aquel momento sobre la compatibilidad urbanística y no lo emitimos que nos obligamos a emitir si no hubiéramos dicho que era compatibilidad porque lo era que a día de hoy sigue siendo compatibilidad ¿estamos? y bueno y sabemos porque todos los conocemos y tú formas parte de la corporación todos los hitos administrativos que se han ido generando en este tema que podemos encontrar todos los que esperamos pero que básicamente está en prueba hay una administración que autoriza las gestiones y las utilizaciones instalaciones en materia de residuos que es la administración autonómica y el ayuntamiento ha tenido un papel tuvo un papel en el año 96 evidentemente definitivo porque empezó que se hicieran el suelo urbanizado de esas instalaciones y de ahí poco más y todas las peleas que hemos tenido en el administrativo a ese nivel que se puede dudar de la eficacia de las que las haya iniciado pero de lo cual ha sido obtenido ¿no sabéis? porque habéis intervenido o los que habéis participado o los que habéis conocido directamente de las gestiones administrativas que se han hecho en ese sentido de negación de la licencia de hoy y todos las conocéis perfectamente bueno me podéis culpar me podéis culpar a mí por ejemplo si queréis pero vamos no debe ser el caso ¿estamos? entonces me gustaría que quedase claro y ahora va a intervenir también el técnico que ha afirmado y que ha publicado el síndrome de compatibilidad que el informe de compatibilidad urbanística no se emite respecto de la bondad o mandada del proyecto que ha presentado ITEXA se emite sobre la compatibilidad urbanística de ese proyecto en los terrenos en los que se está instalando y nada más hombre quiero rogarle a todos que no lo utilizarais de esta forma porque la cosa parece que queda esta señora acaba de decir que tiene que no lo tiene o sea esto es lo que es es perceptivo si es vinculante si hay que emitir no no necesariamente de hecho desde el 2008 no se emitió hemos evitado para la revisión del informe de compatibilidad urbanística que la instalación se modificara con las determinaciones que tiene a partir del año 2008 lo hemos evitado no ¿verdad? yo creo que no pues en fin que no sirva o no utilicemos lo mismo de ver y no puede depender la revisión de un informe de compatibilidad de el posicionamiento de un pueblo porque no tiene nada que ver con eso tuvo que ver en su momento y yo entiendo al pueblo entiendo al pueblo cuando en el año 96 digo bueno es que no consideramos que esto tenga utilidad pública y por tanto no lo tenemos excepto defendible pero al día de hoy la situación en la que y magníficamente está en la situación en la que está y me gustaría que más explicara el contenido del informe un segundito porque creo que va a venir bien yo no recumbio al informe para deciros o decirme a ustedes como que este informe se tenía que haber hecho yo soy la segunda negación porque he creído lo que tenía que hacer pero nada más si no pero a ver porque yo lo que me refiero es que a fecha de este informe de solicitud de este informe esta mesa sectorial que se convoca hoy para hablar sobre un proyecto futuro sobre una continuidad del vertedero de un proyecto de un proyecto de un vertedero era cuando se tenía que haber hecho a partir de esta fecha no seis meses después es lo que yo he querido referir indistintamente de que limitáis el informe entró lo otro estas cuestiones yo no estrobo ahí no estrobo ahí pero a ti me había parecido que sí no, no, no es que no es que a raíz de una fecha y de ver seis meses después por donde va esto y que después de seis meses es cuando se le pregunta a la población señores ¿qué os parece? o simplemente esto es un acto para informar simplemente al pueblo de Nerva que el vertedero hace con su política de residuos o su futura política de residuos quería aclarar a eso que no hay en ningún momento en contra de vuestro trabajo al contrario y mucho menos no, pero entonces espérate yo voy a intervenir un segundo antes creo que el secretario ha dejado claro que esto no se puede uno reunir para determinar si urbanísticamente es compatible o no porque es una cuestión que hace el técnico municipal creo que después lo que tuvimos fue cuando el día que lo hemos confinado el día que fue el día de la criada y después creo que hemos estado confinados varios meses y no nos hemos podido ver y yo dije que cuando nos pudiéramos ver entonces nos veíamos que es ahora o cuando nos vemos confinar no es que parece que yo en esos seis meses pues he estado pues dando paseos por el pueblo con lo cual creo que no corresponde creo que no era tampoco el objeto de hoy y no corresponde seguir cargando las tintas sobre un documento técnico que lo emite un técnico municipal que no lo emite la corporación municipal ni hay que preguntarle a nadie más porque es una cuestión absolutamente técnica y ya lo he explicado varias veces y lo vuelvo a explicar a todos los presentes es una cuestión técnica que no quiere decir que eso vaya a ser que después la corporación municipal el ayuntamiento la gente del pueblo vayamos a estar de acuerdo que ahora es cuando tenemos que decir ahora es cuando tenemos que decir no hace seis meses si estamos o no estamos de acuerdo porque hasta ahora no hemos conocido el contenido del proyecto que está aquí para que lo quiera ver que lo hemos tenido que fotocopiar porque lo hemos pedido a la Junta de Andalucía en papel y nos ha dicho que lo fotocopiamos nosotros que está en el enlace que también puede ver todo el mundo y se lo puede dejar Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Manolo no hay mucho más que abundar nada más que en el momento en el que se solicita por parte de la empresa el informe de compatibilidad urbanística se realiza la documentación y la normativa de la aplicación y bueno como ha dicho Manolo es un tema que pesa únicamente sobre los aspectos urbanísticos que se incluye dentro del mecanismo de control ambiental o del instrumento de creación y control ambiental que la ley andaluz se establece como autorización ambiental integrada y es integrada por cuanto de nada sirve tramitar el expediente únicamente de forma ambiental cuando luego urbanísticamente no fuera compatible y tumbaría todo el proceso entonces en ese sentido es en el que la ley dice antes del proceso incorpora esta pata para que no lo hagamos en valde más allá de eso la solicitud como ha dicho Manolo tiene que contener el informe de compatibilidad urbanística de forma prefectiva la solicitud pero no así su emisión su emisión es vinculante en cuanto a su pronunciamiento desfavorable obligaría a interrumpir el proceso y a no poder continuar con la autorización ambiental pero no así si fuera favorable en este sentido el procedimiento urbanístico como ha dicho Manolo viene de hace más de 20 años de una resolución de la Comisión Provincial de la Organización del Territorio y Urbanismo que declaró que esa actuación era apta para instalarse en el suelo urbanizable y es distinto a otra parte urbanística del procedimiento que es la licencia urbanística que nada tiene que ver en este sentido nada más que sobre todo aspectos de la competencia municipal en cuanto al informe de compatibilidad urbanística está regulado en dos leyes una estatal y una autonómica y en dos reglamentos y también uno estatal y uno autonómico y quiero profundizar un poco en el asunto se me puede facilitar más detalles pero tampoco voy a aburrir un articulado de más lo único es ratificar que un informe está realmente emitido con el respaldo de la ley y del decreto y que se ha pronunciado sobre una documentación que es suficiente a la vista de esas leyes que dice que lo único que tiene que tener es una memoria descriptiva de las actuaciones en la que se diga qué usos son los que se van a potenciar en la instalación y si alteran esos usos urbanísticos que no quiere decir que sean usos especificos o usos urbanísticos si industrial si cerciario si residencial si eso se ve alterado con la nueva modificación que se plantea visto que no hay ninguna y el patente que no hay ninguna alteración de esos parámetros con los que se dio la autorización urbanística en el 96 no pierda más remedio que en el informe que es compatible con la única salud de que tenemos un planeamiento de tramitación que podría ser ley de ejecución de ser aprobado durante el tránsito no hay nada más que subrayar sobre eso y por el plazo también al intervicio del alcalde que quiera añadir más información completa eso es una de las cosas que quiero decir todo aquel que esté hoy aquí en representación de cada colectivo quiera ver lo que está diciendo sin problema ninguno lo puede ver como si queréis ver cualquier documento desde el documento cuando se dio la declaración de utilidad pública lo podéis ver que yo no tengo ninguna pega en que todo aquel que esté aquí representando pueda acceder a cualquier documento que le quepa duda o que quiera ver ¿vale? Juan creo que Elvira me había dicho que no que hablabas tú ¿no? o había estabas traspuesto o no ¿no? no ah, vale yo no te he invitado pero sabía que ibas a venir ¿vale? porque tú que yo he visto o por lo menos he visto estás integrado en una plataforma y yo tengo invitada a esta plataforma Elvira me decían que venía por la asociación de mujeres por lo cual yo tenía claro que el que venías por la plataforma probablemente fueras tú como hacías sin... vámonos no vamos a hacer ese tipo de asuntos y después la segunda objeción que te trató es la siguiente me parece que ha sido una objeción y una forma pero en el acto de hoy debería haberse un debate si bien la empresa aplicaron un proyecto técnico y hablamos técnicamente del proyecto de la empresa ¿en qué consiste? entre otras cosas ¿por qué? porque los proyectores tú sabes perfectamente que estamos trabajando muchísimo ahora la AFM muchísimo que tenemos una valoración del nuevo proyecto de la empresa perdónate por eso he dicho que en el próximo si queremos traer técnicos que sean absolutamente de una opinión contraria a la que ha dicho la empresa que vengan y lo expliquen aquí para que también la gente no tenga solamente la opinión de la empresa y para lo siguiente yo no voy a entrar al debate técnico preguntar muchísimo porque hay muchas telas que contar y hay muchísimas telas que contar y debería más central en el debate que es muy importante miren hace exactamente 24 años hoy me tendré mi camiseta en recuerdo a tantísimas personas mayores mujeres y niños que cuando aquel desafortunado y desafortunado alcalde decidió montar el coache pues resulta que la paz fue el entero digo que evidentemente no pero por qué no mira el primer argumento y lo digo a Fumio de Cartagena seguro que usted no quiere vivir ni vive a 700 metros de una instalación de esa naturaleza y yo le adelanto yo le adelanto a usted que hable los vecinos del Ventoso y de Nero para que te hable de lo que tienen que soportar con los hombres de lo que hemos tenido lo que tienen que soportar ninguna persona debería de vivir en esas condiciones ninguna en democracia y en un estado de derecho y ninguna pero claro aquello se montó y qué quiero decir con respecto porque quiero decir que los niños cuando nosotros nos manifestábamos había una tal que decía dejarnos que nosotros decidamos sobre nosotros han pasado en 25 años que aseguramente serán madre y padre de muchos de los mayores y hoy estamos aquí y yo planteo lo mismo por eso me pongo mi camisa dejarnos a la propia minera a los habitantes que necesitamos nosotros si queremos vivir permanentemente indefinitamente al pie en una instalación de esa naturaleza que sabéis perfectamente que esa naturaleza son de títulos tóxicos tóxicos que la palabra que los dice y que la ley es muy clara lo primero es alejarla de los múltiplos de una persona que es una maluncada vamos a replantearnos eso y yo a alguien quería algo más yo le voy a pedir algo más que no vayáis y ¿sabes por qué un jupito que no vayáis? porque soy consciente que hay muchos trabajadores y la organización no va a mandar ningún trabajador a ningún todo lo contrario pues tenemos la vacata para defender los puestos de trabajo pero claro una empresa de esta naturaleza y de una solución en la ambiental y de una solución podría ser tiración a la acción pero unitar eso tiración a la acción hacer una apuesta por el fiel limpio por el fiel renovable que tenemos un escenario nuevo que está lo que va a tener y demostrar en el 25 años de solidaridad que ha tenido el marzo y no está la línea aprobada y no está la línea y no está la línea y no está la línea la línea y no está pero no me venga ahora que no voy a entrar a la línea con los teléfonos porque lo primero que hicimos es entrar en contacto con la línea y gente que ha estado y el alcalde que ha estado de lo único que se queja no estamos sino de los olores no soporta los olores una planta de termosólicos que no hay todavía una reglamentación en Andalucía una planta con los olores o una planta o una chimenea de pirita que no es de pirita para quemar el residuo orgánico eso incrementa la calidad de la línea porque si gente yo creo que eso es un tema que no tiene que plantear y voy a decir algo más algo más entre los 23 años de funcionamiento una mentira y perdonadme que lo digo con respeto tras otra la primera gran mentira yo participé en todas las dudas que hay que ser solidario con los niveles de industrialización y de pobreza y que vuelva a tener industria y que la tiene Cádiz y que la tiene Cádiz y el diángulo de vuelva a Cádiz a Cádiz necesita una infraestructura de esta naturaleza ¿no? pues montamos la infraestructura ¿qué es lo que se ha demostrado? pues lo que se ha demostrado con los hechos que los residuos no vienen de Cádiz ni de Vuelva que nos enteramos por un accidente que hubo que viene de Italia hombre por favor Italia no tiene terreno no tiene terreno no tiene parado no tiene gente para que trate que tiene su propio recito de Italia tiene que venir ahora de Valencia los residuos de aviantos de Valencia tienen que venir a Lerba como están llegando ahora en Avianto aquí por favor Avianto no se puede que que no se puede en Valencia es el principio de proximidad geográfica pero voy a ir al mal voy a ir al mal los accidentes de transporte de la carretera que la tenga esta carretera no están preparadas para soportar volumen de camiones y lo de bien y un río que aquí hay mucha gente mucha gente que tiene su negocio y que quiere vivir el turismo el Museo Minero del Enquinto recibe con las 60 80 mil personas el ferrocarriu minero se va de martelar y se va a una vía verde y tiene una atracción de turistas impresionantes es un río que tiene tres niveles de protección tres viento intercultural paisaje y zonas de especial conservación con la vía verde o sea tres y además un río de interés el turismo el más especial único único del mundo existen algunos señales únicos del mundo y en ese río vamos a montar una planta externa para traer residuos tóxicos líneos tratando no las aguas pluriales y las otras sino tratando los pueblos no soportarían y aportarían no soportarían y yo os voy a decir los que quieren reafirmar en la procura sellando clausurarnos tenéis seguro el apoyo del pueblo y de la gente invertir energía en energía renovable en algo diferente alternativo busquemos busquemos al amparo de la nueva ley de economía lo mejor pero le voy a decir algo a la cara que es un partido que está funcionando con una apertura sobre todo a niveles de sostenibilidad internacional y está debatiendo con otros grupos los residuos son un problema lo mismo que nos da cuenta que la salida pública ha estado muy germana y nos han demostrado las circunstancias que somos muy vulnerables y ahora que se da cuenta todo el mundo que hay que fortalecer la salida pública desde lo público pues yo invito a ustedes que sea concierto al alcalde de la empresa es pública y los residuos argentinos son un problema que los tenemos ahí porque no hay por la suerte la gestión es pública el control es público las empresas privadas no tienen que romper a montar el tipo de instalación porque el único sábado es así es el mercado el negocio y un negocio funciona mientras más reducivo mejor y los residuos son un problema de momento al cliente sanitario no resuelto por lo siguiente que le propongo que le plantea su partido que se está innovando se está poniendo a la altura de lo que sigue hoy ese impacto de la Unión Europea empresas públicas reubicación colaboración por la empresa y mientras tanto nos plantea recolabración a los trabajadores y lo último y me callo te voy a decir una cosa me da pena me da pena que se quiera garantir que la supervivencia de un ayuntamiento y de los trabajadores de un ayuntamiento dependen exclusivamente a la supervivencia de un vertedero de hecho el último no tiene el vertedero porque Gana es igual no tiene el vertedero y los trabajadores corren que la supervivencia de los trabajadores tienen que defender pero eso me lo eso me lo estás diciendo a mí no no eso es una recesión no es una recesión este asuntamiento tiene capacidad pero que si no no es una recesión no es una recesión te estás dirigiendo a mí y termino y voy a terminar lo más importante también me da mucha pena que yo soy de aquí me parieron en la tierra vivo en la tierra y aquí espero morir y guau guau y cuando tú entras y consultas algo de eso me da mucha pena en muchísima pena un vuelo con la historia que tiene de pelea de lucha de cultura de músico de artistas que hoy cuando tú consultes cualquier cosa nerva vertedera que pena que tristeza a la empresa recapacitar clausura sellado colaboración buena plan de negociación de los trabajadores que no se sientan los trabajadores que somos una herencia en absoluto lucharemos lo mismo y lo están haciendo con las fábricas de aluminio de Galicia ese gobierno que se está poniendo las pilas si hace falta rescatar a los trabajadores y que no se basen los niveles de productividad de la empresa se rescata desde los públicos para garantizar el empleo y no se va a tener el empleo y eso no tiene que hacer con eso he terminado muchas gracias Juan muy bien Francisco yo si como ti bueno yo soy representante de Independiente de Panueva no vivimos por poco representaciones en el consistorio pero yo voy a dejar un par de cosas tanto a la directora que a usted Manuel que lo lo usted dice que es de Cartagena provincia usted es de Cartagena provincia me gusta decir si ustedes vi lo que pasó en su instalación en el 2014 es de Cartagena ¿me puede usted decir si es verdad que hay cinco empleados de Becesa de ese bequedero negativa entre conjudiciales por tema de meter billones con líquidos y demás y aparte en el 2015 que me se anunció que aquel bequedero tenía resumo con más de un 40% de lo autorizado y los colegados se han anunciado que dice que está usted está lleno está lleno 40% más de lo que estaba utilizando se ha constatado no no está constatado bueno perfecto es que perfecto usted no 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 su empresa en la calle de Estaracione se metieron un bidón con líquidos y los colegados se ponen con las manos en la masa eso es un antecedente ahora metieron un antecedente de la empresa aquí en la instalación de Tenerife aquí habéis echado con la polinencia de todas las administraciones local autonómica incluso autotopea ¿me explico? porque la mierda no sé qué se gana en la cocina y no es fácil ir a patrolar habéis echado líquidos a cinco se denunció se archivó porque el señor fiscal tuvo a bien decir que lo que echaste al pinto que venía de los mismos vasos no sabían que la contaminación había producido en el pinto fíjate que que dictamen hizo el señor fiscal y el señor vuelve con eso antecedente después los camiones tirando mierda por la cartera los polvos hacerían ahí volando con eso antecedente ustedes vienen a decir que cumplen la normativa la cumplís en los pateles porque os han dejado todas las administraciones y muchos partidos políticos que han estado y ahora no están y antes no estaban y ahora están y os juegan al mismo pueblo estáis todos en el mismo pueblo y están utilizando al pueblo de Belva porque es que a los antecedentes me repito es que con la gestión que aquí se va para aquí y para atrás ¿cómo decir que ahora vais a seguir con las normas? claro que la vais a seguir porque la vais a seguir cumpliendo y van a cerrar y está acordada como ha sido aquí y para atrás como lo han hecho vosotros como lo han hecho a la fábrica de colorantes y como lo han hecho a la misma antes a otra y después porque yo lo he anunciado en el archivado o si no ponía abajo encima de la mesa vuestro antiguo jefe don Santiago Ortiz en la puerta del nuevo tuvo el atrevimiento de que era conmigo como empresario o sea quererme comprar y encima amenazarme con testigos con montarme querida situación pública con eso antecedentes vuestra empresa viene a enviar el mercaderio porque yo conmigo de casa señores políticos o aspirantes a políticos que antes que opinaban una cosa ya las han cambiado tenía un quinto o lo hecho eso lo admito pero hombre queréis currir el mundo no aquí hay varios culpables culpable el ayuntamiento culpable la empresa culpable la Junta de la Sociedad culpable el gobierno de Madrid y culpable Europa por no controlar esto que se ha avisado porque encima os habéis financiado con muchos fondos europeos encima yo he metido niveles de correctividad y encima encima con mis medios personales porque nadie nadie me ha ayudado ni me ha asesorado me lo tenéis yo que matar solito eso me costó mi puesto en un partido político aunque digan que fue por meterme por decir imbécil al presidente del PP de Huelva a mí me echaron porque yo me interesaba porque decía la dichosa verdad por eso me echaron a mí del PP estamos y yo no me interesaba aunque digan ni el PP ni el PSOE ni nadie porque el sentido común es universal y los ideales me los paso yo por donde me los puedo pasar ¿me explico? sentido común y corazón y crea que el cuerpo es lo que hay que tener no aspiraciones a aquí están los hechos todos los implicados están viviendo del cuento y muchos de los que están o hace poco que hayan estado están viviendo del cuento gracias a cosas de la salud del pueblo eso que quede bien claro pero yo jamás me beneficia de esto a mí se me ha propuesto y que quede bien claro por eso antes el presidente venía aquí a poner que vaya a montar que vaya a montar otro amigo que quedó en el 95 que trae a Sarkeiro a vender aquí uno a la fuerza de él a jamón a un catacolático de que de engañar a la gente ese hombre me engañó a mí ¿sabes? entonces que quede bien claro vosotros no sois dignos de confianza hacia el grupo independiente es por un nervio y que tenéis en claro y como no vais a contar con nuestra posición frontal contra cualquier ampliación ni cualquier sustancia ni cualquier mierda que trae el enemas que os quede bien claro contad con nuestra nueva posición y nos vamos a gastar las últimas consecuencias aquí no vale hoy sí mañana no como mucho de lo que quiere aquí aparentar ahora no porque han tenido medios para impedir lo que se ha hecho todas estas ampliaciones y todas estas mierdas se puede haber evitado con todos los partidos implicados todos se escapa el mismo menos los que no tienen los que no tienen los que no tienen representación todos están rindo a la base así que no venía ahora a ver que hubo nervio ni vosotros ni los que nos gobiernan en Sevilla ni los que nos gobiernan aquí ni con el nervio de ningún lado porque nervio está esa cansada y con nosotros no contar para nada iremos a toda la reunión pero ojo a nosotros no nos hay nadie porque a los plantes desde el merrillito había echado mierda por la cara a tintos líquidos a tintos la planta vuestra no es una cosa inseguible incapaz de limpiar toda la tierra de líquidos y de guariría había echado los bajas de la gana había echado los recibos de todas partes de Europa y no es que lo último lo último los polvos de acería ¿cuántos camiones de acería? es una diodice a mí me han dicho transportistas amenazados por su jefe y no han querido a la calle pero yo lo digo públicamente a mi transportista que han ido simplemente a los caballeros avaló a traer polvos de acería y han tenido un camión parado una semana porque cuando se pasaba por la resistividad pitada una semana lavando el camión tapaito y a lavarlo una semana terminó allí parado son los mismos conductores y no se han agarido por miedo que lo despidieran y eso ha venido aquí por lo de acería y no lo han dictatado ahí en las torredas si es que hay foto hay que obedecer no decir que eso es de pantano de la humedad ¿qué me estáis contando? no debéis venderme humo es que ya vais 25 años engañando a nerva vosotros y todos políticos ¿qué me estáis contando? y ahora os venís aquí a daros corrazos de pesos señores que no el PP no nos va a dar una de la industria pues el PP tiene la cara con su gente o si no que se va a la consejera con mil humo y quiero decir que me estuvo en el consejero ¿qué me estás comprando? ¿qué me estás comprando? serénate hombre si se hagan los dios pero te queda todo con ese hombre pero serénate yo sé que estamos aquí dos días más de uno ya me han ido fría pero pues yo creo que han estado con barreras y compañeras han hecho cachos PP cachos que soy todos compinchados y cachos no se atende de nerva y beneficiando encima a gente de nerva muchas veces han sido beneficiar esto en vez de beneficiar al pueblo en salud o en tragado en libertad como estamos comiendo de mierda en trampa que los ojos y aquí la que cenar esto es una pobada de vuelta lo que se ha pasado hace 25 años habéis machacado entre la empresa y la administración es machacada que el pueblo y todos están tranquilos a quien que no tiene un buen sueldo se lo rebota y al pueblo que le den ya está bien vamos a decir hasta aquí hemos llegado señores hasta aquí hemos llegado ya habéis más historia sacadocas con el 21 que tenéis más pruebas lo de placaídas cerrados por mentir por echar 40% más de los siglos por enterrar millones por la cara por pecado están 5 tíos enunciados de los 10 repetidos los 5 que coño más que veis perdón por la expresión chato y arco es que la indignación me vuelve chato y cansado de escuchar tanto humo tanto humo tanto humo tanto aprovechar tanto perfuza estamos los aves sin perfuza y perdonad porque y vos lo que puede más que cualquier son de fuerza que venga a vender pero por el plazo pero vamos a ver que vuelvo a repetir yo creo que el tono es importante también que me siguen pero es que son cosas muy gordas son cosas muy gordas son cosas muy gordas y habla de competitividad y habla de muchas cosas que no puedes decir pero puede decir pero puede decir no es que si me trajo si me trajo así se va a la coche si no si te vas si no se puede escuchar de cualquier manera y si alguno quiere que me limita a lo que he dicho una última cosa esperate antes ¿alguien más va a intervenir? Elvira y os aludir y ya después yo soy Elvira Alcaza y vengo en representación de la Secretaría de Mujeres Mundo pero yo la verdad es que para nada entiendo que yo pueda porque esto es un debate que debería haber sido técnico yo no puedo explicar la ley de la Secretaría de Mujeres Mundo si esto lo que me hacía porque yo no esperaba la empresa porque me hacía que me hacía que me hacía un vertedero un vertedero que nos impusieron con la fuerza a punta de pistola que es muy fuerte lo que estoy diciendo pero muchos de los que están aquí lo saben lo pusieron a punta de pistola y lo que debe de ver me duele del alma es que después de 23 años nuestro alcalde no sé nos hagan pasar otra vez por lo mismo NERVA no se merece otra de esto yo creo que si a alguien se le pregunta el que ha beneficiado este verte de la NERVA todo el mundo dirá que no lo ha beneficiado para nada porque aquí nos presentieron bueno muchísimas cosas muchas cosas de trabajo si nos han hecho un museo una piscina un museo muchísimas cosas que por palabras según palabras de la carne tiene al pensamiento en yondada porque no lo pueden mantener eso lo hicieron para tapar la boca en aquellos momentos luego si ahora se le preguntara al pueblo si yo creo que nadie diría en aquel momento hubo personas perdonad que estoy un poco nerviosa en aquel momento hubo personas que sí que se creyeron todo lo que iba a ser de la clasea aquí van a venir muchas más empresas y van a venir los nada en un puesto de trabajo indirecto entre directo y directo más en un puesto de trabajo pues ¿dónde están esos puestos de trabajo? la mayoría de los que trabajan en el perdedor ustedes lo saben igual que yo son de fuera los antiguos poquitos que hay que tener más solo que están en contacto con la mierda con el peligro los demás son todos de fuera entonces yo lo que me gustaría es que ya de una vez por todas a ya que los tienen costador que se les ponga una fecha que para el final ese perdedor yo no sé yo no sé si se podrá hacer dentro de dos meses de tres de cuatro yo de cinco o de seis o de dos años o de lo que sea pero yo y creo que la mayoría de Nerva queremos que se diga tal día se causura el depredor de Nerva que ya está bien los Nerva estamos ya demasiado hartos de aguantar y de soportar tantas cosas por el que yo creo que comparto casi todo lo que has dicho menos eso de que el alcalde nos haga pasar otra vez por esto yo pero a ver es que no sé por qué seguís argumentando que el alcalde y el ayuntamiento pero pero sí a ver yo he montado esto yo he montado esto precisamente para que debatamos y para que consensuemos una postura entre todos ¿vale? entonces escúchame escúchame pero ni yo tampoco soy técnico aunque sea esto yo he traído esto porque era una cosa que sí pero que te estoy diciendo que yo y ya lo he dicho voy a adoptar la postura que mayoritariamente consensúe esta mesa de diálogo que no tengo problema que no tengo problema porque yo soy ya te lo he dicho el alcalde de los que trabajan allí que seguramente quieren que sigan de los que no trabajan allí que seguramente lo tienen que seguir y que creo que lo que pasó hace 20 años precisamente fue el posicionamiento de un alcalde enrocado y no dialogar con la gente y no dialogar con la gente y yo voy a dialogar ¿sabes? y adoptaré lo estoy diciendo abiertamente la postura que diga esta mesa de diálogo que si después porque te digo que ya he dicho también hoy la única que hay que yo venir porque he invitado a más gente mira he invitado hasta el director general de la fundación Río Tinto por si quería venir a hablar también del tema de la fundación Río Tinto que creo que está afectada no ha podido venir es decir yo por eso he dicho que la siguiente semana tendremos a Romina donde debatimos y que si hay gente que queramos traer yo voy a volver a invitar a la Junta de Andalucía que venga y explique también bajo su criterio como es esto si queréis traer técnicos o buscar los técnicos que vengan aquí vamos a buscarlo y lo decimos como lo digo me acuerdo de la torre para decirlo yo no quiero hablar de técnico que yo no soy no quiero no soy técnica no soy ni que hablar de eso solo que me parece que ahora no es el momento de preguntarnos si queremos eso o no queremos eso porque yo creo que ya está más claro creo que es el momento de ponerle una fecha de quien pero eso tendrá que primero que lo digamos todos y segundo buscar una hoja de ruta para ver como se hace eso pero se puede hacer una hoja de ruta de nosotros posicionarnos y pedirlo y demás pues claro y a lo mejor si podemos negociar con la empresa para que la empresa también diga una porque a lo mejor hay que decirse también ellos que se sienten a hablar de esa cuestión pero sobre todo las administraciones públicas que están por encima del ayuntamiento que el ayuntamiento nos es que da los permisos a esa instalación a ver como lo digo ya yo no sé cómo decirlo que es la Junta de Andalucía y que la Junta de Andalucía tendremos que ir todos si queremos ir a decirle a usted el pueblo de Nerva lo que quiere ya es la puñetera vez saber cuándo se va que no se le va a seguir dando autorizaciones que lo que queremos es que nuestras calles estén limpias que nuestros puestos de trabajo existan todas esas cosas que estamos diciendo aquí yo soy el primero que lo comparto no sé ya cómo decirlo pero tendremos que dialogar primero es lo que dijimos y de ese diálogo sacar una hoja de ruta si somos capaces para hacerlo pero que seguir haciéndolo aquí entre nosotros probablemente no llegue a ningún sitio y yo lo que estoy planteando es que a ver si somos capaces de consensuar una hoja de ruta que sea distinta a la que hemos hecho otras veces de ser Villavilla y Villabajo sino que seamos otra cosa y tengamos que plantear las cosas que de verdad seamos capaces de conseguir y a lo mejor somos capaces de conseguir una fecha ¿por qué no? de finalización comprometiendo a gente porque para eso tenemos el parlamento tenemos nuestros grupos políticos tenemos que hacer que allí es donde se deciden este tipo de cosas Juan si hay una empresa y la junta quien tiene la opción sí pero por eso pues vámonos a la junta aquí y otra vez al alcalde también estamos empezando y contigo un manifiesto y la empresa que nos dañó que los valores pero otra vez tengo que decir que sí que hay que ir a la junta a decir que qué pasa y la empresa la empresa tiene que decir porque es la que monta el negocio claro pero si la empresa dice que no me quiero ir aquí habrá que decir solo a la administración que es la que da las autorizaciones o me lo decís a mí para que así que caiga alguien a quien echarle las culpas ¿cierto? espérate José Luis no a ver un poco complicado tener todo lo que tiene en la cabeza no y otra cosa hemos hecho un turno de intervenciones como dijimos estamos aquí reflexionando y seguimos segundo otra cosa antes de terminar quien vaya de verdad tenga ganas ya de ir presentando alegaciones que yo seguro que sé que Juan que sí te lo digo con otros grupos políticos y demás que a lo mejor después están un poco y después nunca han hecho alegaciones que la vayan haciendo que se pasa el plazo es decir todo aquel que quiera hacer alegaciones ahora es el momento no vayamos a esperar a que se pase el plazo y después vamos a ver que el ayuntamiento no ha hecho el ayuntamiento tiene después para hacer el sistema medioambiental que la gente no lo tiene es un poco complicado intentar ver algo que no tiene en la cabeza en un principio no era reformado de reunión a la institución que tenía que veníamos hablando con el archivo de métodos no sabía que la empresa y la empresa y la empresa y la empresa repartir lo que quiere entre todo responder a la gracia porque ya están venidos y sobre todo resaltarle a los demás además en que hemos acompañado aquí pues la inmensa oportunidad que se nos presenta 25 años después de que nos tengamos un diálogo ordenado sensato y sostenado y que de alguna manera demostremos la validez que esta sociedad tiene que alcanzar me gustaría públicamente hacer que alguien de sugerencia sobre la mesa creo que se nos ha permitido esta frase desde que más de 50 personas y deberíamos intentar buscar una ubicación que hubiera más de esto que necesitara creo que el formato debería ser más en el mismo plano no el otro y creo que los turnos y los tiempos de la acción deberían ser más ya he dicho que perdoné que estoy intentando pero a nadie es decir no sé si es que eso también nos tenemos que hacer reflexionar nosotros digo los mierdenes que se lo ofrece a varias personas me han dicho que no quieren venir a moderar esto al último ha sido muy bonito esta mañana porque me parecía Armin y dice que vamos ha dicho no pues pero coño pero vamos a intentar también cambiar porque claro si después tenemos unas intervenciones con un tono así de alto nadie quiere venir yo creo que digo que se puede decir todo 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 lo que uno piensa se puede decir pero no lo digamos con la vena en el cuento ¿sí? seguimos que va a estar un poco cambiado pero que te va a estar bien con la sensación de que muchas entidades son capaces de discrepar como empresa desde la tranquilidad quizás el principal que tienes aquí a la hora de presentarte como empresa que no y ya te digo que para ganar el riesgo es que la empresa tiene una falta de utilidad a su ¿bien? ¿bien? una falta de utilidad son la empresa y la falta de utilidad dos de los pilares son los que se asustan en traves desde luego nosotros a lo que le presento creemos que los grandes culpables de todo lo que pasa es que se va a notar el tiempo una administración que no ha tenido el más mínimo compromiso con Nerva en ningún punto de un momento de este proceso nos deja olvidar del primer momento creo el convenio de colaboración de 1996 que creo que no se llevó ni a abrir hoy por mi trabajo he venido de la arcilla y he querido venir por la carretera que no cumple y era por la que estaba contemplada arreglada y como eso ha sido todo las empresas que van a venir las ampliaciones de los polígonos y de eso no se es culpable vosotros si tú sois una empresa que tiene que hacer nuestro negocio y que como nuestro negocio afecta a los demás debe ser controlado en todo momento por la Junta de Alguiena y nosotros desde nuestro punto de vista desde el 25 años que se damos viviendo esto creemos que la Junta de Alguiena no ha hecho bien su vida alguno de vuestros antes de eso es demasiado bien metieron aquí hasta lo que no te dicen o al medio que es al museo decía que no tenía el recuerdo el recuerdo que fue lo ten en cuenta que la factura social más grande que ha habido este pueblo desde la guerra civil tiene fecha y un momento de la implantación la imposición de recuerdo de siglo XII y de los problemas nosotros creemos que esto ha sido una ampliación una ampliación de aumentar cantidad duración de baño y lo que de verdad queremos es que lo que no tiene ampliación es la paciencia de la gente de guerra o sea la gente de guerra cada vez que ya se denomera esto le rechina un paciente y le repía por hablar de un montón nosotros estamos totalmente en contra sobre todo por el inmenso desgaste social que ha supuesto para el pueblo de guerra la implantación de esta empresa en nuestro mundo el olvido que se ha parvado en el vaso en cada casa en cada bar en cada casa no hemos tenido jamás el más mínimo de competir por parte de la administración o sea hemos vivido un abandono absoluto me gustaría decirle al alcalde se lo vi la primera vez el día 3 de noviembre cuando hablamos de esto de confinamiento le dije que me encantaría que el alcalde de Nema abanderara una rotunda oposición a esta imposición que se vuelve a querer ser titulado que la vamos he repetado su tiempo en cada reunión que hemos tenido se lo envuelve y hoy en el movimiento que represento es que ya se han unido más de 250 personas en el bar me gustaría decirle que estamos deseando como alcalde que abandone la oposición que es abanderar la organización que ha sufrido durante 25 años necesidad de la institución muy bien pues un momento vuelvo a repetir lo mismo yo esta mesa la quiero solventar en tres reuniones y que nadie se preocupe del pueblo Nerva que en la tercera reunión al igual en la segunda este alcalde va a dejar claro cuál es su costura y hacia dónde se inclina no os preocuparos no tengáis prisa porque no nos podemos amontonar todos en el primer escalón de la escalera ¿de acuerdo? no nos podemos amontonar todos en el primer escalón de la escalera porque creo que lo que corresponde ahora es que vosotros que estáis aquí y que probablemente no tenéis conocimiento se lo trasladéis a vuestras asociaciones vuestras asociaciones os digan qué es lo que le parece y qué es lo que tenemos que hacer y en esa segunda tú no te preocupes que el alcalde de Nerva se posicionará para que todo el mundo conozca la posición del alcalde de Nerva Chol estaba primero tú ya has intervenido Dolores también y vamos a hacer una ronda te digo porque no podemos ir y Isa Mulla también digo por no quedarnos hasta las 12 de la noche aquí lo podemos seguir a ver voy a eso como bien ha dicho dedicado yo no soy realizado con esto con esto pero lo que pienso en principio empiezo con lo que también está diciendo que la idea que también haremos a todos los colectivos a los que le enseñamos pero claro esto es con gran sentido yo por ejemplo hoy no sé si ha quedado con la pregunta porque podría venir con la reina de los ángeles podría venir con la reina de los ángeles debería de venir con la representativa que es por la que vengo pero a mí por ejemplo como asociación de Cantabalea nadie me ha informado de quién iba a venir representándome a nosotras y quién iba a venir y yo no sé eso sí que no me corresponde a mí o asociación de Cantabalea ya lo sé pero lo pongo aquí para que veáis la dificultad yo lo pongo aquí pero le digo que que os corresponderá a vosotros y en posición no hay contra tuya o sea no me haces que ver la atención antes de esto no, no, si yo no me puedo traer la atención y en posición no hay contra tuya es para expresarte las dificultades que hay de que la información llegue a todo el mundo simplemente eso porque es no lo que de esta mesa y si eso va a tener dificultades pues ya va a un punto más después hay otra de las cosas es a ver un poco lo que decía Juan porque es que vamos es todo lo que veo preguntando pero de hecho esa intervención viniera de trasluntamiento desde el alcalde es un poco cuando empezó la empresa acá y dijo que la multa no es un árbitro o sea que la multa no es un árbitro y es alguien neutral me hacía gracia porque no se neutral desde el principio desde el minuto uno desde que con un vertedero a 700 metros ya no está metiendo normativa y lo permite luego se supone que había residuos de Andalucía de cual lo comience concretamente y viene desde parte de Europa y también lo permite o sea que muy neutral no está siendo hay numerosas negligencias ¿no? de como incendios camiones que vieron desde el segundo por las carreteras vertidos a las aguas de los vientos descaradamente y la multa lo sigue transmitiendo o sea a ritro de un plan no es entonces eso realmente me pareció gracioso por eso la motel por otro lado pienso y yo entiendo que lo que ha dicho el tira que no nos esperábamos quizá que viniera la empresa porque creo que yo que hay gente que si me pidió y que se lo he dicho que iba a venir la empresa a aplicar que iba a intentar pero que lo he dicho en varias reuniones creo que estabas tú cuando lo dije porque creo pero que te digo que yo lo que pienso es que nuestra energía nuestra energía que no es mucha porque ya hay hay un precedente muy gordo nuestra energía y nuestro tiempo deberíamos crearlo en ver en que nos vendan una historia que no queremos comprar que es que no queremos comprar que ya no estamos en eso que no nos tienen que vender nada nuestra energía tiene que ser en ver cómo lo hacemos para enfrentarnos a la bomba para que te dé de machacarnos y en defender nuestra dignidad y esa debería de ser la mesa yo pienso yo eso lo vamos a debatir de hecho si no os importa la semana que viene dando tiempo el mío más chico me ha faltado perdón cuando tú dices alcalde que eres representante de los que están a la policía yo creo que es que es bastante claro que Nerva no quiere vertedero pero no sé habrá algunos que lo quieran y vale estoy acuerdo pero hay personas que no lo manifiestan aquí pero que lo manifiestan vale vale me parece bien pero alcalde este ayuntamiento junto a los demás políticos se posicionó en el 2014 en el no acceder o sea y lo expusiste y todo o sea en el 2014 no lo uniste a toda Nerva para ver si querían o querías no estabas tú pensando en los que si estaban de acuerdo y no en el 2014 no estaba yo aquí ni se me esperaba bueno pero que la esa declaración no estaba no estaba pensando si quería Nerva o no quería vertedero y ahora pero yo no estaba aquí no me digas no me digas pero si me estás decimiendo cosas en el estado tú me has dicho que no nos centremos en ti por lo que centremos en ti no estabas tú pero había bastantes compañeros tuyos no te centres en ti no estabas tú pero había bastantes compañeros tuyos me imagino que aquí lo que se hará es lo que da o sea que habrá una decisión consensual entre todos entonces si no quieres que nos centremos en ti yo te digo que no es diferente que tu partido se mostrara al cero del pedro en el 2014 y ahora se se plantean no vamos a ver que quieres ver mi partido mi partido no ha hablado todavía mi partido no ha hablado todavía y probablemente mi partido pues empiece a plantear cosas en el parlamento y empiece a pensar eso es una decisión eso fue una decisión esa de mi partido yo soy el alcalde de hecho el alcalde es una figura que está aquí a través de un partido pero que no es el partido pero si vale no tengo para centrar las cosas y ya está y solamente una pregunta al técnico que firmó el informe solamente tengo nada de aquí como bien de interés cultural eso no hace incompatible esta instalación en la tradición actual y de dentro de la parte de los espacios no entiendo yo hablo desde la ignorancia porque lo que quiero es representar bien a mi pueblo o al menos a mi misma que no quiero ver Pedro entonces por resolver dudas que tengo que es vosotros decir que sí que es compatible y yo no sé si cuando el retornido que se nos da se nos otorga eso si eso cambia porque se dice que en esa zona que está considerada como bien de interés cultural no puede haber otra función que no sea relacionada con la minería entonces eso podría decirse que ya no es compatible lo que ellos proponen no es así exactamente pero bueno algo de eso hay la delimitación en el interés cultural que está agenciada en el depósito es un decreto que nos ha aprobado el ayuntamiento es una declaración económica y es una declaración que no está adaptada a nuestro ordenamiento a día de hoy nuestro ordenamiento municipal no está digamos aprobado definitivamente en cuanto al suelo no urbanizable porque en la aprobación parcial que se hizo después de 2017 el suelo no urbanizable se dejó en suspenso lo sé, lo sé y entonces de los prevenidas de 2010 pero claro hay una cosa que se le llama una circunstancia sobrevenida que hay en 2012 entonces eso hace que pueda cambiar por ahí una puntualización que sepáis que las autorizaciones ambientales el órgano sustantivo es en este caso la Consejería de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible pero que eso se hace dentro de lo que es una comisión interdepartamental que están representadas todas las consejerías que tienen que decir algo en eso Cultura es decir todos son los que emiten al final un informe que tienen que ir incorporando a ese tipo de autorizaciones en esta y en todas vamos que todo es igual por eso muchas veces los trámites son bastante largos que también lo digo ahora que esto no se va a resolver en 15 días lo digo por el tema de las carreres esto en 15 días si esto pasará un plazo y demás pero que esto no es aquí se acabó que tenemos tiempo tenemos tiempo para de verdad con serenidad y con tranquilidad y planteando cosas desde el municipio porque yo soy el primero que digo y a mí se lo he dicho muchas veces que claro que yo no estoy de acuerdo con que a mí se me siga compensando con una miseria que ellos hacen el esfuerzo de darle pero que después las administraciones públicas primero la que estuvo con mi signo durante muchísimos años el PSOE por eso he dicho que el PSOE y los alcaldes no es lo mismo el PSOE cuando hago el NEO a nosotros no nos ha solucionado la vida no nos la ha solucionado yo al que está actualmente también se lo he puesto encima de la mesa yo estaba reunido con el consejero de Hacienda diciéndole que NERVA necesita un trato distinto pero no solo por lo que va a dar la actividad que va a tener sino porque cuando eso se termine eso se queda ahí eso aunque se sede y se ponga tal y cual es una hipoteca para toda la vida por lo tanto yo creo que estoy dando si no lo he dicho todavía porque estoy dando bastante espista de que es lo que pienso y que a NERVA hay que pedir que se le trate mejor Isa yo voy a ser muy breve mira si nosotros es cosita a los padres igual que ver que ha dicho que no es muy difícil de dar información a nuestra noche que venimos presentando al contrario igual el que se le mide aquí en esta mesa de negociación que piensa la mayoría del pueblo me parece que tampoco es correcto la única manera que se sabe que piensa la mayoría como un enfermero de otra manera es imposible eso por ahí después bueno agradecerle por supuesto a la empresa la explicación que nos ha dado ha pasado bastante nada pero yo pensaba que esta aplicación porque ya se ha apuntado hace 25 años nos vendieron la urna bien pero es que ahora no aparte de los puestos de trabajo que se supone que tenemos que un beneficio tiene NERVA con esa ampliación que entiendo que es una ampliación porque si en vez de lo que hay ahora tiene una fecha de cierre con esta modificación se va a aumentar el tiempo que es una ampliación yo no he visto ningún beneficio nuevo para el pueblo el que eso siga el que eso siga para adelante que esa modificación se haga y de cual los técnicos me gustaría preguntarle el tema de la recalificación esta que se hizo del suelo no urbanizable por utilidad pública eso es indefinido eso es para toda la vida ya o no tiene que ser una limitación temporal pero que se puede eso se puede recalificar o eso tiene que ser de oficio por el ayuntamiento o puede alguien solicitar que eso se vuelva a recalificar o ¿cómo lo entiendes? no es la palabra cuando tiene a usted implantado una actividad en suelo urbanizable solicita conforme a un protocolo que hay en norma y una presentación de documentos y compromisos de otro órgano en este caso una declaración de utilidad pública que ha tenido que ocurrir en ese órgano la había cambiado cuando se dio en el 96 la competencia era estatal era el texto resumido de la ley del 92 y a día de hoy es la la ley andaluza la que todavía no regula la competencia a día de hoy por ejemplo se solicita cualquier actividad implantada en suelo urbanizable que hay en el pleno de documentos no podemos revisar las autorizaciones que ya están concedidas previamente esa autorización que se concluyó en el 96 por la junta era el órgano competente no tiene ninguna licitación temporal más allá que el desarrollo del proyecto que se solicitó pero esa constitución puede cambiar esa utilidad pública que se le dio en ese momento en el caso de la utilidad pública la podré consultar en el pleno en el pleno del ayuntamiento en qué términos se expresa se expresa sobre ellos declaran en el pleno las personas que votaron en ese día declararon que era útil la instalación de un vertedero de estas características no había ninguna limitación temporal no se condicionaba en ese sentido y la resolución de la junta que es la la competente tampoco lo dice también se puede consultar en los archivos de la junta se expresa únicamente sobre una compatibilidad humanística de ese uso porque no es incompatible con lo que estaban declarados en el año entonces y además también una declaración ambiental que era incorrecta con una serie de factores de corrección que es el mismo día estamos hablando de algo desde hace 20 y tantos años que hoy el ordenamiento jurídico tanto urbanístico como aumenta la variedad mucho pero que en ningún caso puede entrar toda esa variación normalidad con un carácter retroactivo sobre lo que ya está solicitado a nivel urbanístico si te conté una licencia que esté tramitando un plan y lo apruebo no puedo tirarte la licencia urbanística ya te lo había concedido porque es un mercado anterior normal sí pero es sobre ese uso pero ahora va a haber un nuevo uso no, el uso humanístico es el mismo el uso humanístico industrial para el heredero de la región de tóxico bueno, tóxico ahora se llama metaforna bueno, vamos a ir concluyendo yo sí que después quería hacer la pregunta pero es que creo que todos nos venían representando es que se ha ido ha venido es que estaba levantando una mano muy breve sigue una pregunta y dos si alguien más que no haya intervenido quiere intervenir y si no creo que por hoy podemos ir tanjando y podemos convocarnos y por una fecha cuando convocarnos con el formato que ahora es el momento si queremos decir pues mira yo creo que tiene que venir y propongo un modelador que lo he dicho antes para que no obtener yo que estar aquí que yo no quiero estar aquí modelando un lado ¿eh? en esto yo voy al carro cuando estoy en el pleno ahora también pero yo no quiero ser el modelador de esto que alguien dijera pues yo propongo a fulano y yo me quito del medio y esto lo modelo ¿vale? entonces brevemente uno, dos, tres y terminamos y Rodolfo que también había dicho una a ver yo voy a terminar también mi intervención igual que la EPC que he expresado en la posición de la Asamblea de la Unidad que es un rechazo a esta inversión a esta oportunidad de perder pero también quiero dejar claro algo porque esto es un mensaje hacia la empresa pero también quiero dejar un mensaje claro hacia los ciudadanos en esto y lo digo porque para nosotros hay una preocupación grande ya lo hemos expresado porque todo el mundo conoce en Nero la cultura y la asociación que tiene nuestra Asamblea pero como aquí el objetivo es recaudar información transmitida a los representados posteriormente hay un sentido inmerso y volveré por esta información quiero que transmitan que desde nosotros a igual que desde ha planteado hace cuando mero desde la alianja que tiene en representación también nuestra que la preocupación hacia los trabajadores de la empresa es importante y que nosotros a igual que tenemos preocupación para que el vertedero se siede también tenemos preocupación para que estos trabajadores sigan trabajando entonces es importante que eso se transmita porque no solo nos preocupa el primer punto nos preocupa mucho y muy mucho el segundo entonces quisiera terminar mi intervención con eso todo por lo que parece no creo que en eso estamos todos que los trabajadores no tengan no se les desinen sus derechos yo de luego como sindicalista que llevo bastante varias décadas pero luego no me apuntaría que algún trabajador se le estuviera desinando los derechos desde un posicionamiento político que me parece que sería un mal camino creo que primero que se está hablando de esas cosas por eso quedamos a un fero de diálogo como para el posicionamiento hay algo que evidentemente no se debería de pasar por algo se ha hablado del informe de compatibilidad organística a mi me ha doido mucho que haberme enterado de cual la resolución del informe de compatibilidad organística por parte de este ayuntamiento haberme enterado después de que se ha emitido esa resolución me ha doido muchísimo y evidentemente hay una clara evidencia de que el alcalde no ha querido publicarse al punto de la oposición es evidente al final es evidente que ya hace varios meses que pedí que pedí la solicitud del informe que había presentado la empresa justo con el proyecto la solicitud y el informe del alcalde y a mi el ayuntamiento sigue sin tener un plan de trato yo ¿puedo probar? no además de eso evidentemente no voy a entrar a discutir en el plano técnico evidentemente pero considero que además del vertido de los residuos estamos hablando de una serie de plantas que van anexas al vertido de los residuos del proyecto y evidentemente yo creo que esa serie de plantas podrían dar mucho que discutir en el informe y más si tenemos en cuenta si seguimos teniendo en cuenta me parece que aquí se ha olvidado durante mucho tiempo y es que se ve que no está 700 metros del proyecto urbano y yo creo que debemos tener en cuenta el factor contaminante y tenemos que tener en cuenta una distancia mínima para ese tipo de industrias con respecto a la población y con respecto al río tinto que evidentemente está a muy poca distancia además de eso quería hacer una corrección también porque he escuchado todos los demás y quería añadir algo a lo que ha dicho ha dicho él porque ha hecho referencia a que la junta ha masacrado la grávera mucho tiempo eso es el pente eso es el pero es que yo no me quedo solo que no solo la junta a ver va la machaca que lo ha masacrado durante mucho tiempo al ayuntamiento de regla el propio ayuntamiento eso es el pente el propio ayuntamiento que es el que ha permitido que eso siga el que dio en su momento el que dio todos los permisos y el que ha seguido permitiendo eso siga eso es una apreciación tuya ahí es terminado igual que yo me gustaría evidentemente que tu fueras también más respetuoso y reconoceras algunas cosas sobre todo cuando me acusaste de que el alcalde me grabaste por lo visto de que el alcalde conocía el proyecto y era absolutamente falso sigo diciendo y tu quieres que después el alcalde mantenga contigo una posición de lealtad que le han vencido a todos los ciudadanos con el ánimo evidentemente de fomentar el discurso de odio contra el alcalde que la gente lo tiene absolutamente muy claro es un documento memoria que incluso ahora aquí se cambia que andamos hecho ese informe con esa memoria tan escasa de que esto lo hemos tenido que fotocopiar lo ha tenido que fotocopiar el técnico municipal porque no nos lo han facilitado y tú después me pides a mí que yo como alcalde te entregue a mí graciosamente todo lo que tú pides para que tú después lo utilices políticamente cuando tú cambias de actitud tú no te preocupes que aquí me encontrarás con absoluta lealtad hacia la oposición pero si me callo pero si te están callando con ustedes no oculte y te saca la información ¿cómo se nos va a cambiar aquí está aquí está aquí está yo no voy a entrar en el debate político contigo porque no se trata de eso ¿vale? José Luis terminamos muy corto y en la línea que ha hablado me parece un falso imperdonable que yo haya osvíado esto durante la intervención de las pocas trataciones que estamos teniendo cuando visitamos la más inmensa a través de la gente en la institución y la otra en la producción generalizada por la persona que tiene su sueño y su vida social a través de esa habitación y esa famosa la pregunta que se hace en la mesa creo que no solo depende de cuando jugar prioritario porque ya sería cerrar un círculo vicioso y esta persona al final después de 25 años acabaron siendo víctimas de ese por eso creo que tenemos que atinar y no a controlar no mucho todo en el primer escalón de las cárceles pero si nos vamos a tropezar nos vamos a caer Juan un segundo y terminamos hoy el tema hoy el tema como fue el tema de suciedad de tensiones y demás y conclusiones conclusiones queremos o no queremos y ya no lo estamos manifestando yo pienso que si la semana que viene vas a montar otra reunión hay que preparar con tiempo para informe del proyecto técnico en qué consiste los proyectos de ampliación entonces me gustaría que por ejemplo para el tema de calidad del aire con la nueva planta de biomasa con un experto estudioso científico de temas de contaminación homofénica otro que no estaría de más traer a un científico de los estudiosos que precisamente de Río quinto la autónoma de madrid lleva 30 millones de recargo vamos o del centro de astrología 30 millones de recargo y después yo me gustaría traer un técnico de los nuevos y y por último hombre toda la empresa me gustaría si tiene alguna cultura la empresa sabe correctamente más o menos por mérito propio y no es como para el centro de la ley porque para esto eso le hace los vertidos a la ley que fue desando en un jueves santo la noche de la durada tirando agua ni nada eso es la carta de presentación la empresa quiere y tiene interés en buscar un lugar y y y lo que va a saber qué es lo que quiere cierta alegría de que hay un proyecto empresarial que puede ser, es seguir, lo que se reciba es lo contrario, nosotros lo que desearemos es plantear las instalaciones que están puestas y las saludaremos, y si esas instalaciones, que son las que pueden garantizar el entidad de futuro, no se pueden hacer porque van en contra de la opinión más limitaria del universo, pues las plantaremos y si no hay que quitarlas, ¿qué tal? Yo solamente quiero decir una cosa para concluir, porque yo creo que ya desde la intervención aquí, no sé cuánto de vosotros os ha leído el proyecto, pero no sé cuánto de vosotros os ha leído, entonces la primera sorpresa por nuestra parte es que realmente creo que es probablemente pensando precisamente en eso que se pide de tenerlo, en el mejor diseño del proyecto que hemos entendido que se puede hacer para llegar a una la usura de las instalaciones en las mejores condiciones, o sea, y a la segunda respuesta, a con la opción de esa presentación de ese proyecto con ese plazo de la parte del pedero, lo que va directamente de la mano es un proyecto de futuro industrial para que los trabajadores que están ahí sigan matrimoniendo el empleo para los que están o para los que puedan ir. Entonces, también me gustaría que, verdaderamente, para quien tenga interés, yo estoy a la disposición de cualquiera para explicarles ese proyecto. Yo lo trabajo en los demás muchos puntos, trabajo en la instalación de muchos minutos, y el objeto primero de esta modificación es buscar el mejor fin a esa instalación posible, cuando la capacidad de instalación llega a su fin, evidentemente, pero el mejor fin posible, ambientalmente y con continuidad de nuestra instalación industrial, fuera de invertido, y de forma que los trabajadores que están hoy sigan teniendo empleo y actividad económica. No solo los trabajadores, sino nuestra contribución, que es importante en este movimiento que lo hemos hecho desde todos estos años. Y apartado, además de eso, indicar que se nos ha causado muchas irregularidades, yo quiero que quede claro que en los 22 años casi que ya hemos operado en esa instalación, hemos tenido incidentes, accidentes, situaciones complejas, muchísimas. Hemos tenido más inspecciones todavía, complejas, muchísimas, pero jamás hemos tenido. Pero nunca uso el expediente de ti montivo, sancionador, que hemos tenido que responder en la organización. Entonces, yo creo que tú puedes hacerlo muy bien, te da el momento, te puedes disculpar, no solo la fecha de hoy, jamás no tiene nada. Entonces, quien quiera, repito, para que sea en mi nombre de televisión, quien quiera realmente conocer la verdad del proyecto que está ahí escrito, es que venga y me llame y le explico absolutamente a nivel técnico, a nivel futuro, lo que es el proyecto que está aquí. Yo puedo entender perfectamente, muchas de las posiciones que están aquí, pero también os digo que nuestra postura no es requerente de una instalación que es la que hay desde hoy, hacia una instalación de futuro, y así lo entendemos. Pues me gustaría que quien quisiera, viniera, que lo habláramos en un tono cordial. Muy bien, pues yo creo que hoy podemos concluir. Vuelvo a repetir, bueno, estamos dentro y hemos dicho, cuando nos convocamos, ni si alguien quiere proponer a alguien para moderar, y si alguien quiere proponer a alguien para traer la próxima semana, que lo vaya diciendo y nos lo vaya a... ¡Gracias! Sala de la próxima semana, como nos convocamos, ¡Gracias!